Es tu hermana mejor que tú No sabía la existencia de tu hermana, no Tú has salido regular y ella es jamón A ver si me la presentas, no me digas que no No quiero ser un cuñado más de una o dos Tu hermana se parece a ti, un pojón así Tú me caes bien, tu hermana también Que no me voy a casar, ni en la vida almorzar No sabía la existencia de tu hermana, no Tú has salido regular y ella es jamón A ver si me la presentas, no me digas que no No quiero ser un cuñado más de una o dos Tu hermana mejor que tú No quiero ser un cuñado más de una o dos Tu hermana mejor que tú Tú me caes bien, tu hermana también Que no me vi a casa, yo en la vida almorzar Tu hermana mejor que tú es 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 tu hermana Tu hermana